B-Economy con token Bico es un protocolo de retransmisión de cadenas múltiples, hoy veremos qué es y si realmente vale la pena invertir. Hola y sean bienvenidos a Doge Finance, hoy hablaremos sobre B-Economy. B-Economy es un protocolo de retransmisión de cadenas múltiples que tiene como objetivo mejorar la incorporación del usuario y la experiencia de transacción en aplicaciones descentralizadas conocidas como D-Apps. El objetivo declarado del proyecto es hacer que los productos web 3 sean tan intuitivos y fáciles de usar como los productos web 2. B-Economy ofrece una infraestructura para resolver varios cuellos de botellas de web 3. Si no saben qué es la web 3, bueno es una idea que en este contexto se relaciona a lo que se conoce como web semántica, es decir que los usuarios y los equipos en este marco pueden interactuar con la red mediante un lenguaje natural interpretado por el software, de esta manera acceder a la información que resulta más sencillo. En todo esto incluye la inteligencia artificial, la base de datos, la nube. No obstante, la web 2 se vincula a los servicios que permiten compartir datos e interactuar con gran facilidad, es decir las redes sociales y las plataformas de colaboración. Vemos una clara diferencia entre la web 2 y la web 3. 3. Miremos cuáles son los cuellos de botella que resuelve B-Economy. Resuelve los protocolos que pueden incorporar usuarios sin pagar tarifas de gas, de ahí tenemos que también los usuarios pueden pagar el gas con una ficha RC20 de su elección. Los usuarios también pueden evitar las complejidades de blockchain como un cambio de red y las transacciones se confirman mucho más rápido. En resumen, B-Economy se centra en la gestión de transacciones y la optimización del gas y puede reducir los costes de gas hasta en un 40%. Para lograrlo, el protocolo utiliza metatransacciones lo que permite a los usuarios enviar una transacción con gas cero y hacer que un tercero pague las tarifas de transacción para el usuario. Al proporcionar una red de infraestructuras de relé sin custodia y eficiente en gas, B-Economy puede hacer esto a gran escala. Lo bueno de este proyecto es que está respaldado por varios capitalistas de riesgo blockchain como lo serían Coinbase Ventures, Binance Launchpad, Mechanics Capital, Uoville Ventures y otros más. Vemos que lo que hace que este proyecto sea único es que ofrece una solución única a un problema común en el espacio blockchain. Por varias razones, las interacciones son aplicaciones descentralizadas que no son tan fluidas como para las aplicaciones web 2. Por ejemplo, las aplicaciones web 3 requieren tarifas de gas, pero no hay equivalente a pagar una tarifa de uso por aplicaciones web 2. De ahí vemos que las tarifas de gas en la red de Ethereum siempre se pagan en ETH. Aunque es posible que los usuarios no quieran gastar su Ether, además la incorporación de nuevos usuarios puede resultar compleja debido a la competencia necesaria para utilizar carteras web, firmar transacciones y comprender la complejidad del gas. Vimos que Bikonomy resuelve todo esto con su red de infraestructura de retransmisiones que ya está siendo utilizada para varios protocolos, como lo podría hacer Cure Finance. Este está utilizando Bikonomy para realizar metatransacciones para depositar depósitos de Bitcoin sin gas. En este caso, los usuarios pueden implementar su BTC inactivo para proporcionar liquidez sin pagar gas para intercambios por REN BTC. De ahí está el Perpetual Protocol, el cual ofrece transacciones sin gas a sus traders en la cadena XDAI, gracias a Bikonomy. Los usuarios también disfrutan de transacciones independientes de blockchain porque no es necesario cambiar la URL de RPC de su billetera web. De ahí están los de Central Games, lo que brinda una experiencia de juego perfecta a sus usuarios al eliminar las tarifas de gasolina con ayuda de Bikonomy. Los jugadores solo reciben la moneda del juego y no necesitan mantener o retener Matic para las transacciones en la cadena de bloques Polygon que usa The Central Games. Y finalmente tenemos Zapien Network, la cual es una plataforma de blogs sociales y que también permite transacciones sin gas, ya que los nuevos blogueros pueden realizar transacciones SPN de forma gratuita en la plataforma. Hablemos sobre el token de Bikonomy y su tokenomics. Vemos que es el token de utilidad nativo de la red con un suministro total de mil millones. Los operadores de nodos de la red pagan una tarifa de transacción en Biko para agregar información a la cadena de bloques. Los poseedores de tokens pueden ganar recompensas por apostar, es decir, hacer staking y asegurar la red. Biko también utiliza para votar propuestas de gobernanza, es decir, para hacer un DAW como para cambiar el código, agregar servicios adicionales o usar fondos de tosorería ya que la asignación de tokens es la siguiente. Un 38.12% para la comunidad, 10% para la base, 22% para los equipos y asesores, 6% que fue para la ronda previa a la siembra, 6.38% para la ronda de semillas, 12% para ronda privada, 0.5% para inversores estratégicos y 5% para la venta pública. Posiblemente se pueden estar preguntando, ¿pero cómo se protege esta red? Miremos que los contratos inteligentes de Bikonomy han sido auditados por Quantstamp, Mixbyte, Certik y Heartburn. Bikonomy permite transacciones sin gas al proporcionar un kit de desarrollo de software que los desarrolladores pueden agregar a su DAW. Con unas pocas líneas de código, Bikonomy no tiene custodia ni confianza ya que los usuarios con sus respectivas claves privadas firman todas las transiciones, es decir, que no tienen que depositar sus claves privadas en Bikonomy, eso es más confiable para todas las personas. Vemos que también tramite los datos firmados y la red no los puede modificar, además planea descentralizarse para garantizar una mayor seguridad en el futuro de forma progresiva. Vemos que es un proyecto bastante grande, por eso pasemos a conocer sus números. Conozcamos que su market cap ronda los 400 millones de dólares con un volumen de 24 horas superior a los 245 millones de dólares. Ya hablamos sobre el suministro máximo, no obstante, actualmente solo están circulando 65 millones de Biko, lo que representa una cantidad bastante mínima a comparación a su suministro máximo. Si se preguntan dónde la podríamos comprar, bueno, se puede comprar en Binance, OQX, UOB Global, FTX y Bybit. Esto nos lleva a conocer las predicciones de precio por parte de Digital Coin Price. Estas predicciones solo sirven para darnos una idea de cómo podría evolucionar el proyecto a futuro. Para finales de 2022 la ven en 9-63, 2023-10-76, 2024-12-99, 2025-11-59, 2026-17-40, 2027-21-14 y 2028-25-52. La verdad estas predicciones no van muy de la mano con la realidad, ya que si pasamos a ver su máximo histórico, el cual fue puesto el 1 de diciembre de 2021, vemos que este fue puesto de los 21 dólares con 45 centavos, lo que da a ver que hemos estado en una tendencia bajista, por lo cual podría tener mucha más revalorización en el futuro, ya que ha alcanzado máximos históricos bastante elevados. Bueno, pasemos a una opinión personal de Beconomy. La verdad es un proyecto bastante interesante que si realmente logra bajar los costos de gasolina, es decir, los gas fee de Ethereum, sería bastante bueno, ya que eso demostraría que Ethereum podría ser mucho más rentable y al facilitarle estas transacciones a Ethereum, Beconomy tendría una gran influencia en todo el ecosistema. Bueno, recuerdo que no soy asesor financiero, ustedes tienen que tomar sus propias decisiones. Eso sería todo por Beconomy, espero que les haya gustado y como siempre, nos vemos. Adiós.